Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la invitación a venir aquí a pasar un rato conversando con vosotros. Bueno, ahí hemos visto un ejemplo de una campaña de comunicación de las que venimos realizando en Campofrío, en la empresa donde trabajo, pues desde hace ya, estas de Navidad, desde hace ya siete años y realmente pues desde hace nueve años decidimos en la empresa dar un giro muy grande a la manera de hacer comunicación y de hacer publicidad. Nosotros en la empresa hace ese tiempo, pues hicimos una reflexión sobre temas que hoy en día, pues imagino que estudiáis aquí, se enseñan aquí, que era cómo trascender en la comunicación de la empresa y en la publicidad que hacíamos a los mensajes meramente de producto, mensajes meramente racionales, mensajes meramente comerciales, ¿no? Que es para lo que sustancialmente sirve la publicidad, que es para vender un bien, un servicio. Y hicimos una reflexión diciendo, bueno, tenemos una marca muy buena, tenemos unos productos muy buenos, de alguna manera esto ya lo sabe la gente que compra este tipo de productos, porque no damos un paso más adelante y tratamos de utilizar nuestras campañas de comunicación como un vehículo para aportar algo más a la sociedad, para tratar de devolver un poco lo que recibimos de la sociedad, de la gente, cada vez que compran uno de nuestros productos y cada vez que adquieren uno de los productos que vendemos. Hicimos un poco ejercicio, como decía el ponente que estaba aquí antes, que me ha parecido Juan Manuel muy inspirador y una gozada oírle, pues nos vinimos un poco arriba porque nosotros en Campofrío somos una empresa de fiambres y de embutidos, nos dedicamos a la venta de chopet y de mortadela y de salchichas y un poco de jamón ibérico también, ¿no? Pero sobre todo de productos pues muy básicos y muy cotidianos, ¿no?, de la cesta de la compra. Pero también pues estudiando tendencias de marketing y viendo temas de responsabilidad social corporativa, que se hablaba mucho, decíamos, oye, realmente merecería la pena el no solamente hablar de nosotros y de lo que le interesa a la empresa y de lo que queremos venderle a la gente, sino realmente hacer un ejercicio de ver qué es lo que de verdad interesa a la gente y interesa a la sociedad y le hace falta a la sociedad y tirarnos un poco al ruedo o atrevernos a decirlo nosotros. Y esto es un ejercicio que hicimos en el año 2010 cuando estaba pues en España muy, pegando muy fuerte la crisis económica, un crecimiento grandísimo del paro, noticias terribles, muy negativas todos los días en todos los medios de comunicación, te levantabas por las mañanas, ponías la radio de camino al trabajo y ya llegabas a la oficina hundido moralmente, ¿no?, o sea, con la moral por los suelos y pensando pues que todo iba fatal, ¿no? En el entorno siempre pues todos teníamos familiares que habían perdido el trabajo, un montón de empresas que iban fatal y había como una energía negativa espectacular en el ambiente, ¿no?, en todos los medios, ¿no? Entonces era eso hace 6, 7 años, ¿no? Muchos de los que estáis aquí erais muy jóvenes y a lo mejor pues lo veíais un poco más de lejos, ¿no?, pero realmente era apabullante. Entonces en la empresa hicimos un ejercicio de trabajo del área de marketing y nos sentamos a trabajar con una de nuestras agencias de publicidad, con Macan, que es una agencia maravillosa, buenísima, de las mejores que hay en España, que hay muchísimas agencias muy buenas, y en el mes de junio más o menos les dijimos oye, ¿por qué no intentamos hacer una cosa diferente? Y les contamos un poco pues una idea que era como una especie también un poco de un sueño, ¿no?, de decir, mira, igual os vais a reír porque os vamos a pedir, a encargar una cosa que os va a sonar un poco exótica, ¿no? Y es que nos gustaría hacer en Navidades una campaña de publicidad, que fuera una campaña así de imagen, de valores, que hablara sobre la crisis para transmitir optimismo, alegría, un poco de vibración positiva a la sociedad en general, ¿no? Y pues sabemos que no somos Coca-Cola ni las loterías ni nada de esto, pero nos gustaría hacerlo, ¿no?, y nos preguntaban, bueno, ¿pero para vender qué producto? No, no, para vender ningún producto, pero, y para que se vea mucho la marca, y decimos, no, si realmente tampoco queremos que se vea mucho la marca Campofrío, lo que queremos es lanzar un mensaje de optimismo al país, y nos gustaría que pensárais en ello, y entonces, bueno, pues se pusieron a trabajar, no se rieron de nosotros, cosa que yo les agradezco mucho, se pusieron a trabajar y nos trajeron, pues una idea al cabo de unos meses, que fue la campaña que emitimos justo el año anterior de esta que hemos visto, que fue una campaña que homenajeaba el sentido del humor de los españoles, que éramos capaces de reírnos incluso de las peores cosas, y lo tomábamos como excusa, un homenaje a Miguel Gila, y salían muchos humoristas y muchos cómicos para decirle a todo el mundo, oye, por mal que te vayan las cosas, siempre es posible encontrar algo positivo, ver la botella medio llena, ánimo, no te desanimes, hay que tirar para adelante, y como un mensaje, pues para decírselo a la gente, porque como ya decía antes, pues lo único que hacía todo el mundo era quejarse, ver lo negativo, ver lo mal que iba todo, y nos parecía a nosotros que hacía falta que alguien levantara la voz para hacer esto, y nos asignamos un papel que ni nos correspondía, porque como decía antes, nosotros somos una empresa que vende fiambres, o sea, que tampoco encajaba dentro del marketing mix, ni de las cosas que teníamos que hacer, lo hicimos, y salió maravillosamente bien, porque una cosa que comprobamos es que había muchísima gente esperando que alguien lanzara una campaña de este tipo, optimista, alegre, positiva, con emociones, con valores, y nos funcionó muy bien, y entonces pues hemos ido repitiendo otros años, luego ya hemos aprendido ya, un poco más seriamente, y por eso es muy bueno el trabajo que se hace en las universidades, y en las escuelas de negocios, y en los libros, pues una serie de conceptos muy relevantes, el concepto de la marketing social, de las marcas ciudadanas, de las marcas que tienen propósito, ¿no?, el brand purpose, los share values, valores compartidos, que una marca puede tener con los consumidores o con la sociedad, el cómo eso lo puedes incorporar en tus planes de comunicación, en tus acciones de marketing, en tus acciones de publicidad, y realmente en el caso de nuestro, ¿no?, Juan Manuel, ¿no?, pues muchas campañas que eran bastante arriesgadas, ¿no?, porque cuando las estábamos trabajando, pues había gente que nos asesoraba muy bien, y nos decía, no, pero cuidado, no digáis esto, no habléis del paro, no habléis de la crisis, o no habléis de la corrupción, o no habléis de la división, o por ejemplo el año pasado, pero cómo vais a sacar una campaña que hable de la guerra civil española, que es un tabú intocable, ¿no?, o cómo vais a hablar del separatismo, del movimiento de la independencia en Cataluña, si de esto no se puede hablar, y cualquier manual de gestión de marca o de reputación de compañía, te diría que no lo hagas, y nosotros, pues bueno, todo este tiempo hemos tratado de trabajar con la marca y con la empresa, pues como si fuera una persona, y si las personas tenemos valores y tenemos opiniones, y defendemos que haya pluralidad, que haya libertad de expresión, que cada uno sea libre de decir lo que piensa, y el de al lado puede decir lo contrario, y es muy positivo que haya este debate, pues decidimos aplicarlo eso en nuestra manera de gestionar la empresa y la marca, y es decir, bueno, nosotros vamos a ser una marca que da opinión, que toca temas candentes, que no se esconde, que escucha mucho lo que preocupa a la sociedad española, de lo que habla la gente en las redes sociales, de lo que se escribe en los periódicos, y por lo menos una vez al año, en las campañas de Navidad, vamos a hablar de eso. Y luego, pues también hemos hecho en otras campañas más puntuales, pues campañas hablando también sobre los derechos de la mujer, la igualdad de la mujer, sobre la familia, sobre diferentes valores, y lo que hemos ido aprendiendo también es que hacer esto funciona muy bien, entonces realmente hablar de temas que son relevantes para la sociedad y para las personas y tratar de hacerlo de una manera coherente y sincera, pues da también muy buen resultado, lo cual nos parece que es maravilloso porque es como una demostración de que tratar de hacer bien las cosas generalmente suele funcionar bien. Y nuestras campañas de comunicación, pues hemos tenido también la alegría de ver que son campañas muy notorias, muy reconocidas, que generan unos resultados para la empresa fenomenales, que generan también un orgullo enorme a los empleados que trabajan en nuestra compañía, por las cuales también nos llega mucho reconocimiento exterior y que generan mucha conversación y mucho debate, que a nosotros nos parece muy positivo, hablar de cosas de las que luego se pueda hablar en las tertulias con los amigos, en una cena o en un programa de televisión, y recuperar en la escena pública o en los medios conversaciones con un poco más de contenido y que sean conversaciones, pues como decía antes, sobre valores como la solidaridad, la alegría, el compañerismo, la amistad, el optimismo, el trabajo, etcétera, y que ocupen más espacio de atención en los medios de comunicación y en nuestras conversaciones, y que no todo sea negativo, que no lo es, ni mucho menos, sino tratar de superar eso lanzando mensajes positivos y optimistas. Y desde un punto de vista de marketing es espectacular porque también lo sabemos hoy en día, este es el marketing y lo que la gente hoy en día quiere de las marcas y de las empresas, más compromiso, más transparencia, realmente enseñar cuáles son los valores de las empresas, los valores de las marcas y que cada uno de nosotros, cada consumidor o cada ciudadano, elige con su dinero y con sus decisiones de compra qué marcas y qué empresas tienen valores comunes a los suyos, de respeto a los demás, de respeto medioambiental, de responsabilidad, etcétera, y comprarlos. Y la verdad que es una fórmula que funciona muy bien. Bueno, si os parece bien, como supongo que empezaréis a tener también preguntas, voy a animaros a que vayáis levantando la mano y así os voy mirando para ir dándoos paso. Y empiezo también con una pregunta, me ha surgido de lo que has comentado, que ahora contado es muy bonito, porque a toro pasado cuando además se tiene éxito es todo precioso, pero ¿cómo se pasa en esos primeros momentos cuando te lanzas a hacer algo tan novedoso, sobre todo por lo que tú dices, por el sector en el que vosotros os movíais? ¿Cómo se pasan? ¿Qué nervios se sienten? ¿Cómo tomas ese riesgo? ¿Y cómo son las primeras horas cuando aún no sabes cómo va a resultar esto? Bueno, o sea, la primera pregunta facilita, sí, me va a ir arrancando. Muy bien, me encanta. Cuando he contado, nosotros, yo trabajé muchos años en marketing, en empresas multinacionales, en Unilever, en Kraft, luego trabajé en MAU San Miguel, una empresa maravillosa, porque para mí juntaba todo lo máximo que uno podía esperar en la vida, que era trabajar con cerveza patrocinando equipos de fútbol, entre ellos el Real Madrid, como han dicho, y otros, ¿no? Y bueno, terminé. De MAU salí rápido, de hecho, me despidieron de la empresa por unas circunstancias que no vienen al caso, y a mí eso me marcó mucho porque luego ya busqué un nuevo trabajo, entré en Campofrío, ¿no? Y entonces una de las cosas que pensé cuando entré en Campofrío es, oye, vamos a tratar de hacer las cosas bien, como siempre, lo había intentado hacer, pero vamos a tratar de, en Campofrío, hacer un marketing que además de ser un marketing buenísimo, sea un marketing que aporte valor para las personas y para la sociedad. Y entonces, pues en una de las primeras campañas de publicidad que teníamos que hacer es, oye, en vez de hacer una publicidad normal, vamos a hacer una que aporte valor a las personas, que no vaya solo de vender chópez o de vender jamón, sino que realmente hable de valores. Porque a mí me parecía que ya también profesionalmente, después de 15 años trabajando en marketing, pues quería hacer un marketing un poquito más ya de otro nivel, ¿no? A mí mi madre siempre me decía, hijo mío, ¿para qué te pagamos una carrera? Para que acabes haciendo anuncios de detergentes o de cervezas, ¿no? Queríamos que hicieras algo más brillante, porque ella no entendía esto. Y entonces, bueno, yo en esta época dije, pues venga, vamos a ver si con el marketing del chópez podemos hacer algo más de valores. Entonces, cuando la agencia nos presentó una idea, yo la compartí con mi jefe, pensando que me iba a costar un poco de trabajo convencerle, ¿no? Porque era una idea para la que no teníamos un presupuesto asignado, no teníamos, no estaba planificada en el año, pero era una idea muy bonita de esta que os he contado antes, ¿no? De tratar de aportar más valor a la sociedad. Y mi jefe, para mí sorpresa, me dijo, oye, pues me parece una idea muy bonita, pero a ver ahora de dónde sacas el dinero. Y entonces fui a ver al director financiero, le conté la idea, el director financiero es un tío muy tacaño, pero oyó la idea y le conté, mira, es que sería muy bonito hacer una campaña más de valores, tal, tal, tal. El tío lo oyó y dijo, pues tiene sentido. Y para mi sorpresa, pum, me soltó la lana y dijo, pues lo puedes rodar y lo podemos hacer. Entonces fui viendo que, explicando las cosas con más o menos naturalidad, pues se iban subiendo al carro colegas, que yo pensaba al principio que me iban a decir que no, pero que me dijeron que sí. Entonces rodamos la campaña, la empezamos a, no la testamos antes de emitirla, también porque alguien decía, bueno, esto habrá que testarlo antes de emitirlo, a ver si le gusta a la gente. Pero la reflexión que hicimos es, bueno, no necesariamente, nos gusta a nosotros, ¿verdad? Sí. ¿Tiene valores que a nosotros nos parece que son positivos? Sí. Pues ¿para qué vamos a testarla? No perdamos tiempo, lo hacemos. Y es verdad que según te vas avanzando, te van entrando ciertos temores de, oye, ¿funcionará o no funcionará? De hecho, lanzamos la campaña y el primer día yo no pegué ojo en toda la noche, ¿vale? Porque fue cuando estaba ya empezando las redes sociales y tal, y en cuatro horas de lanzar la campaña, pues se convirtió en tendencia en Twitter, empezó a tener un millón y pico de visionados en televisión, empezó a generar un montón de conversación, y pues sí, yo me tiré una noche sin dormir, porque no tenía muy claro si aquello iba a funcionar bien o nos iba a estallar en las manos. Pero felizmente funcionó de maravilla, ¿no? Y entonces un aprendizaje fue, hombre, normalmente si haces las cosas creyendo que las estás haciendo bien, si representan o tienen un valor que te parece relevante, que es, oye, yo quiero hacer una campaña de publicidad que cuente algo más, te comprometes con eso, pues también es verdad que si sale mal, pues ya intentarás hacerlo mejor en la siguiente, ¿no? Y además yo tenía el aprendizaje de, bueno, en mi carrera profesional lo peor que me ha pasado es que me han despedido una vez, pues si hago algo que sale mal, lo peor que va a suceder es que me despidan la segunda vez, pero bueno, ya buscaré otro trabajo en el que se crean, apuesten por mí, que compartan esta visión y estos valores, y lo intentamos otra vez, ¿no? Y si sale mal, pues me despedirán una tercera, y así seguiremos trabajando, ¿no? Qué valiente y qué familia valiente también detrás, ¿no? Que supongo que el apoyo también se necesita, ¿no? Sí, lo has dicho muy bien, sobre todo mi mujer, efectivamente muy valiente, antes nos han explicado que tengo siete hijos, y es verdad que a veces uno dice, bueno, esto está muy bien lo de esta mentalidad americana, ¿no? De hay que perder el miedo al fracaso, hay que fracasar para aprender, tal, esto que se enseña, de sí, sí, pero luego la factura del colegio y del supermercado, pero sí, sí, claro, yo creo que tener estabilidad personal y familiar, pues te da mucho equilibrio, ¿no? Y como decía antes Juan Manuel Cotelo, el que te apasione algo, pues eso también hace que te enamores de un proyecto, de una idea, de hacer las cosas de una manera, y dices, pues hombre, hasta las últimas consecuencias, porque si esta es la manera en la que yo trabajo apasionadamente en esto, pues me saldrá bien, y si no me sale bien aquí, pues ya me buscaré otro sitio, ¿no? Pero es verdad que hay compañeros de viaje, ¿no? Familiar y profesional, porque claro, la gente de mi equipo, o la gente de la agencia con la que trabajamos, pues también se la juegan, ¿no? Aunque yo a mí me gusta muchas veces decirle, sobre todo a los de la agencia, que el director de marketing se la juega más que los de la agencia, ¿vale? Porque si sale mal, normalmente el que tiene un problema más gordo es el director de marketing que los de la agencia. Gracias.